Bien, en este primer vídeo dedicado a el tema 3 vamos a ver dos tipos de estructuras nuevos el bucle while y la condicional if-else Empezamos por el bucle while En bucle while, cuando en el transcurso de un programa llegamos a un punto en el que tenemos que repetir una serie de instrucciones lo que hacemos es comprobar una condición y dependiendo de si esa condición se cumple o no realizaremos unas instrucciones de forma repetitiva Si la condición se cumple, por ejemplo, realizaremos la instrucción 1, 2 y 3 Al finalizar la instrucción 3 volvemos a comprobar la condición de ahí el nombre del bucle porque hay una vuelta a la comprobación de esa condición Si la condición se sigue cumpliendo, volveremos a realizar las instrucciones 1, 2 y 3 y en el caso de que no se cumpla, seguiremos con el transcurso normal del programa con las instrucciones 4 y 5 El bucle while tiene la particularidad de que si llegamos a el punto en el que miramos la condición y esa condición no se cumple, no realizaremos ninguna instrucción del bucle Es decir, nos saltaremos la instrucción 1, 2 y 3 y continuaremos con el transcurso normal del programa Es decir, que cuando no se cumple la condición seguimos este camino y cuando se cumple la condición volvemos otra vez a realizar de forma secuencial las instrucciones 1, 2 y 3 La forma o la sintaxis del bucle while es de la siguiente forma Empleamos la palabra reservada while Después la condición la colocamos entre paréntesis Por ejemplo, puede ser una condición en la que preguntemos si una determinada variable tiene un valor particular o si es menor o mayor que un cierto valor También podemos utilizar condicionales lógicos Si se cumplen dos condiciones o si se cumple alguna de las condiciones colocadas, etc Bien, esa condición viene entre paréntesis Después abrimos llave Colocamos una serie de instrucciones con una tabulación determinada Para que visualmente se vea que este bloque se ejecuta solamente en el bucle while Y después las instrucciones normales del programa se colocan al mismo nivel o en la misma columna que la palabra while y la llave de cierre de ese bucle De forma que aquí estarían las instrucciones 1, 2 y 3 Y las siguientes del programa, 4, 5, etc. estarían aquí Vamos a ver la estructura if-else La estructura if-else, igual que antes Hay un punto en el programa en el que vamos a comprobar una condición Si esa condición se cumple, realizaremos una serie de instrucciones Por ejemplo, vamos a colocar igual que antes tres instrucciones Y en el caso de que no se cumpla Es decir, en el caso de que la respuesta sea no Pues continuaremos con el bucle o con las instrucciones normales del programa En este caso no se repite un bloque de instrucciones Sino que solamente se hace una sola vez En el caso de que la condición se cumpla Realizaremos las instrucciones 1, 2 y 3 Y en el caso de que no se cumpla Seguiremos con el transcurso del programa Sin realizar ninguna de estas instrucciones La sintaxis es muy parecida Tenemos if, la palabra reservada if La condición se sitúa entre paréntesis Se abren llaves Se coloca una pequeña tabulación Antes de colocar las instrucciones Y cuando acabemos ese bloque Se utiliza la llave de cierre Y aquí vendrían las instrucciones 4 y 5 Esta es la forma más simple La forma más simple de condicional Es utilizar if Y en el caso de que no se cumpla La condición pues no ejecutar nada Es decir, no ejecutar ninguna instrucción alternativa Cuando utilizamos la forma if else Es similar Pero hay una pequeña variación En el caso de que la condición se cumpla Seguimos una serie de instrucciones Vamos a colocar las mismas que antes 1, 2 y 3 En el caso de que la condición sea verdadera Se cumpla Y en el caso de que no se cumpla Realizamos unas diferentes Por ejemplo, vamos a llamarlas instrucciones prima Y cuando acabamos de hacer cada uno de los bloques Pues continuamos con la evolución normal del programa La sintaxis es la siguiente Utilizamos la palabra if Con la condición Abrimos llave Colocamos las instrucciones adecuadas O que se deben realizar Cuando la condición se cumple Y utilizamos la palabra reservada else Para indicar las instrucciones prima En este caso Que es ejecutar con el bloque else Y después continuaremos con el transcurso normal del programa Bien, una vez visto esto Vamos a ver el diagrama de flujo Del ejercicio planteado En el tema 3 En el primer ejercicio En el primer ejercicio del tema 3 Planteábamos el siguiente problema Teníamos que detectar la duración de una pulsación En un pin determinado En el caso de que la duración sea de 2 segundos o inferior El LED estaría apagado En el caso de que fuera de 3 segundos o superior También debería estar apagado Y solamente cuando la duración de la pulsación Esté exactamente entre 2 y 3 segundos El LED se debería encender Bien, deciros que el LED está conectado Con el circuito que estoy dibujando Ahora mismo A un pulsador Perdón, el LED no El pulsador está conectado De la siguiente forma En este caso al pin 2 Este sería la patilla 2 De forma que Estos son 5 voltios En estado de reposo Cuando el pulsador está sin actuar Tenemos un nivel lógico 1 o alto En esa patilla En el pin 2 Y cuando actuamos sobre el pulsador Fijaros que Conectamos el pin 2 directamente a masa Y por lo tanto estaríamos Colocando un nivel 0 En el pin 2 Y por lo tanto Y por lo tanto Este pulsador lo que da Al pulsarse Es flancos de bajada Es decir, estamos en un nivel 1 lógico O cercano a 5 voltios Y cuando pulsamos Llevamos esa patilla A un nivel Lógico 0 o 0 voltios Bien, el primer problema Que tenemos Es detectar Que efectivamente Se ha pulsado ¿Cómo detectamos La pulsación En el pin 2? Bien, pues Lo detectamos Con un bucle white Esto que tenéis Representado aquí En el diagrama Es un bucle white De forma que Cuando la condición Se cumpla Pues Realizaremos este bucle Y cuando no se cumpla Saldremos de él ¿Qué condición Deberíamos Plantearnos Para Este bucle? Pues la condición Sería Que El estado Del pin 2 Sea 1 En el caso De que El estado Del pin 2 Sea a nivel alto Estaríamos en el bucle Es decir, estaríamos Continuamente Realizando Esta instrucción Y en el caso De que Detectáramos Un nivel lógico 0 O sea, que no sea Alto Nivel alto Pues continuaríamos Con el transcurso Normal del programa Con esto Hemos detectado La pulsación En el pin 2 La siguiente instrucción Es un retraso De 2 segundos Es decir En realidad 2.000 minisegundos Que es lo equivalente Que sería La variable Retraso 1 Esperamos 2 segundos ¿Para qué? Bien, pues Esperamos 2 segundos Para comprobar Si después de 2 segundos El pulsador Sigue pulsado En ese caso La pulsación Será mayor de 2 segundos O No sigue pulsado Y en ese caso La pulsación Habrá durado Menos de 2 segundos Si ha durado Menos de 2 segundos Es que no sigue pulsado Es que no sigue pulsado Y por lo tanto Debemos apagar el LED Que es lo que hacemos Utilizaremos una instrucción De DigitalWrite Para apagar El pin 8 En este caso Para colocar el pin 8 A nivel bajo Y apagar el LED En el caso En el caso En el caso De que siga pulsado Así que Hagamos este camino Pues significará Que hemos Pulsado 2 segundos O más Esto lo haremos Con una estructura IF ELSE De forma que En el IF Si sigue pulsado Continuaremos el programa Y en el caso Del ELSE Pues lo que haremos Será apagar el LED O si la condición La ponemos Sigue Preguntando Justo La inversa Lo que haremos Es con el IF Apagar el LED Y con el ELSE Continuar con el programa Bien La siguiente instrucción Será esperar Un segundo De forma que Si hemos pulsado Entre 2 segundos Y un segundo Significará Que ya no sigue pulsado Y en el caso De que siga pulsado Es porque hemos pulsado Más de 3 segundos Es decir Que aquí Sería mayor De 3 segundos Cuando nos escapemos Por aquí Querrá decir Que hemos pulsado Entre 2 segundos Y 3 segundos Es decir Que debemos encender el LED Y aquí Que hemos pulsado Menos de 2 segundos Es decir Tenemos las 3 condiciones Menos de 2 segundos Apagamos el LED Entre 2 segundos Y 3 segundos Encendemos el LED Y cuando pulsemos Más de 3 segundos Lo que hacemos Es apagarlo Cuando pulsamos Más de 3 segundos Como no tenemos Idea de cuánto tiempo Va a pulsar Puede estar pulsado 8 por ejemplo Pues tendremos que realizar Un bucle While Que lo que hará Será permanecer En este bucle Mientras el pulsador Este pulsado Y cuando deje de estar Apagamos el LED Y volvemos Al programa principal Es decir Que aquí La condición De sigue pulsado Aquí sería Que Pues sigue pulsado Porque tenemos Un nivel lógico 0 En la patilla 2 Y cuando Dejamos de pulsar Tenemos un nivel lógico 1 En el pin 2 Y apagamos el LED Bien Evidentemente El bucle Digo el bucle La función setup Es muy sencilla Simplemente es colocar El pulsador como entrada Y el LED Como salida Como hemos utilizado Una resistencia Para poner el pin Del pulsador como entrada No utilizamos El modo Input Pull up Sino solamente El modo input La resistencia La proporcionamos Nosotros Externamente En lugar de utilizar La interna Que tiene La placa Arduino Y el LED Como salida Pues es un pin mode Simplemente Utilizando el modo Output Bien Una vez visto esto Vamos a ver Como realizaremos Cada uno De los bucles Y cada uno De los condicionales Utilizando el Y Y el If Else Bien El siguiente paso Es ver las instrucciones Del programa en sí Es decir Como hemos implementado El diagrama de flujo Que he explicado Partimos de La definición De los pines Que vamos a utilizar El pulsador Va a estar conectado Al pin 2 El LED Va a estar conectado Al pin 8 Después tenemos La definición De las variables De tiempo En 2000 milisegundos O sea Dos segundos Para el trazo 1 Y 1000 milisegundos O sea Un segundo Para el trazo 2 Después estamos O entramos En la función Setup En la que Lo que hacemos Es definir Los modos En los que van a actuar Los pines Que hemos definido Anteriormente El pulsador Va a estar Definido como input No input pull up Porque hemos utilizado Una resistencia externa No hemos utilizado La resistencia interna De la placa Arduino La resistencia interna Que tiene el microprocesador Que utiliza la placa De Arduino Y después tenemos Definido El pin Conectado al LED O sea El pin Número 8 Como salida Como output Bien Entramos ya En el programa principal En el loop principal Del Del programa En el que tenemos La condición Que hemos utilizado Para detectar La pulsación Aquí va a estar Haciendo este bucle Mientras El pulsador O el pin Al que está conectado El pulsador Este leyendo Un nivel alto En el momento Que lea Un nivel bajo Continuamos Con el programa Daros cuenta De estas dos Iguales Es un error común Utilizar solamente Un igual El igual Solamente se gasta En el caso De la asignación Por ejemplo Aquí Hemos asignado A la variable Entera Retraso 1 Le hemos asignado El valor 2000 Esto es asignación Y cuando utilizamos Dos iguales Lo que hacemos Es una pregunta Es decir Es un condicional Estamos preguntando Si el Valor Lógico Detectado En El Pin Dos Es un nivel alto Si la respuesta Es sí Tenemos Volver a ejecutar Esa prueba Hasta que La respuesta Sea no O sea que Hayamos detectado Un nivel bajo En ese pulsador Y continuamos Con El programa Aquí realizamos Un retardo De dos Segundos Y lo que hacemos Es preguntar Si el pulsador Sigue pulsado Aquí utilizamos Un if De forma que Si la condición Es decir Si el pulsador Está a nivel alto Significará Que ha pasado Esto Es decir Que ha bajado A cero Porque hemos Salido del bucle Y hemos Vuelto Otra vez A nivel alto Y el tiempo En el que Ha estado En estado Bajo Ha sido Menor O igual A dos segundos Que es el tiempo Que hemos estado Aquí De retardo Eso Presuponía En el ejercicio Que debíamos apagar El LED Que es lo que hacemos Utilizando Una extrusión Digital Right LED A nivel bajo En el caso De que no sea Esto Es decir Que en el caso De que siga A nivel Bajo Todavía Que significará Que hemos estado Pulsando Más De dos segundos Es decir Que han pasado Los dos segundos Aquí Y el nivel Todavía sigue Estando A nivel bajo Ahora lo que hacemos Es un retardo De un segundo Pueden pasar Dos cosas Que en El transcurso De ese Cuando acabe Ese retardo La instrucción Siga estando Otra vez En bajo Y no haya Pasado a nivel alto Eso significará Que hemos estado Pulsados Más de tres segundos O Que Pase a nivel alto Antes de que acabe Ese segundo Es decir Que Cuando acabemos De Utilizar ese retardo La Patilla Siga Este a nivel alto Si es verdad Que está a nivel alto Se cumple la condición Significará Que tenemos que Encender el LED Porque ha estado Entre dos Y tres segundos Pulsado En el caso De que Nos hayamos pasado De tres segundos Esta condición No se cumplirá Y tenemos que hacer Esta que viene aquí Lo que hacemos Es esperar Que deje de pulsar Es decir Mientras esté pulsado Continúa haciendo este bucle Y cuando dejemos de pulsar Apagamos el LED Y este sería El Paso Del diagrama de flujo Como os explicaba antes A instrucciones reales Del que entiende El Arduino Bien Como siempre Finalizamos Este vídeo Con La simulación Con el programa Uno Arduino Bien Vamos a realizar Dos simulaciones La primera simulación Va a consistir En ejecutar el programa Sin animación De forma que Podamos ver Que al pulsar Una pulsación muy corta El LED Permanece apagado Cuando pulsemos Una pulsación muy larga Por encima De los tres segundos Va a permanecer También apagado Y solamente Cuando pulsemos Entre Dos y tres segundos El LED Se va a encender Bien Para eso Vamos a resetear El programa Lo ejecutamos Vamos a hacer Una pulsación corta Y como veis El LED Permanece apagado Vamos a Pulsar Y permanecer Pulsado Un tiempo Por encima De tres segundos Vemos que el LED Permanece apagado Y si ahora contamos Dos segundos Uno Dos Y soltamos Ahora no Hemos contado demasiado rápido Vamos a hacerlo bien Una Dos Y soltamos El LED Se enciende Bien Como veis Es difícil Ajustar La pulsación exacta Entre dos y tres segundos Para hacerlo más fácil Lo que vamos a hacer Es animar Es decir Activar la opción Animate Del menú De ejecución Y vamos a ver Primero Como Poder Ajustar Exactamente El tiempo Bien Como veis En el programa Hay un primer bucle While En el que espera Que se pulse Mientras Ejecutemos el programa Fijaros Que va a estar Ejecutando este bucle Hasta que nosotros Pulsemos En el pulsador Conectado al pin 2 Después hay un retraso Un retraso 1 Que como podéis ver aquí Está en dos segundos Es decir Que si nosotros pulsamos Y soltamos Antes de que pase Ese retraso La pulsación Habrá durado Menos de dos segundos Y por lo tanto El LED Permanecerá apagado Vamos a comprobarlo Pulsamos Y soltamos Antes de que Siga Antes de que Salte este delay Veis que el LED Está apagado Bien Ahora vamos a pasar De dos segundos Es decir Vamos a Ejecutar el programa Y Dejaremos de pulsar Pero cuando haya pasado Delight Retraso 1 Efectivamente Irá A retraso 2 Que es de un segundo Y si soltamos Antes de que Transcurra Este retraso De un segundo La pulsación Estará entre Dos y tres Y por lo tanto El LED se tiene que encender Vamos a A ver si lo conseguimos Pulsamos Esperamos a que llegue A retraso 2 Y soltamos Efectivamente El LED se ha encendido Y ahora vamos a hacer La última simulación La última simulación Consiste en pasar El retraso 1 Y pasar el retraso 2 De forma De que Soltemos Cuando haya Dejado de hacer El delay Retraso 2 Vamos a hacerlo Pulsamos Esperamos a que haya Retraso 2 Y fijaros Que el LED Se ha apagado Y con esto Hemos finalizado El vídeo Sobre el ejercicio Número 7 Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!